Hola, soy Nachi y estoy en la residencia porque me rompí enfermo. Cuando yo llegué no podía andar, iba en silla de ruedas. Empecé la rehabilitación hace tres meses y ahora me voy a mi casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.